Le pregunto a Sanguinetti, ¿cómo se convive con Marta tantos años? Yo creo que hemos convivido siempre porque nunca nos ganó el aburrimiento. Ah, qué bueno. Nunca nos ganó el aburrimiento, siempre estamos discutiendo. Somos muy distintos de carácter. Ella es levantisca, es explosiva, yo soy tranquilo, muy racional, ella es muy pasional hasta en el fútbol, porque compartimos los mismos sentimientos religiosos. En nuestro caso es Peñarol. Y ella lo vive con una emocionalidad mucho mayor que yo, aunque ambos tengamos los mismos sentimientos.